Desde 2023 y por diez meses consecutivos, la Tierra ha mantenido un aumento récord en la temperatura. Y estos récords van a seguir porque no se está haciendo nada para impedir que continúe aumentando la concentración de estos gases. De acuerdo con cifras de Copérnicus, el Servicio de Vigilancia Climática de la Unión Europea, el pasado mes de marzo fue el más caluroso del planeta del que se tiene registro. Y como hemos visto, no solo los océanos, sino también la temperatura de la superficie de la Tierra y del aire continúa aumentando debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. De no tomarse medidas para detener la concentración de gases, el siguiente año podría ser aún más cálido. Cuando se produzca la disminución de las emisiones, vamos a poder volver a lo que era la climatología o el clima que conocíamos hace 20, 30 años. Si nada cambia, serán más frecuentes los eventos extremos hidrometeorológicos, como sequías e inundaciones por lluvias intensas. Si empezamos a reducir, como por ejemplo el metano, que tiene vida más corta y demás, en una década podemos ver una disminución importante en la temperatura. Pero no solo basta con acciones individuales, sino el compromiso de los países y los sectores públicos y privados. Los sectores que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero son los sectores de generación eléctrica por combustibles tradicionales, es decir, hidrocarburos. Además de exigir la transición a vehículos limpios. Porque beneficia no solo reduciendo la concentración para paliar el calentamiento global, sino que beneficia localmente a la salud de la población. Si bien el planeta está en un punto límite, aún es tiempo de actuar para impactar de manera positiva. Es posible aún revertir el proceso, pero cuanto más nos acerquemos al 2050, más difícil va a ser. ¡Gracias!